Hola, les vamos a presentar el árbol que lo está armando Celia y Reyes. Van a ver, fíjense bien. Acá de este lado, voltea la cámara. Ah, ya, gracias. ¿Qué tal? Aquí ya la cosa empezó. Chequen la estrella, qué bonita. Qué bonita. Celia y Reyes están haciéndose cargo de este arbolote y hay muchas cosas por aquí. Pero ya está todo listo para que la Navidad arranque aquí en M-Filio. Así que vean. Bueno, Max también está ya listo, míralo. Max. ¿Ya estás? Ya se quiere ir. Ay, Luna también. Bueno, pues aquí ya empezó la Navidad. Y en sus corazones ya empezó la Navidad.